Este ejercicio son las presiones de hombros sobre la cabeza. Lo puedes realizar con pesas o con una barra y es muy sencillo. Te vas a parar derechita o derechito, ¿verdad? Con la postura bien, el abdomen contraído, el pecho hacia arriba, no dejes que la espalda se venga así nunca. Mantente derecho, vas a agarrar las pesas en esta posición con las palmas de las manos viendo hacia el frente. No dejes que la muñeca se venga, ni se doble, ni nada de esto, sino manténla firme de esta manera. Porque así vas a prevenir una lesión allí en la muñeca. Entonces sujetando las pesas de esta manera, te vas a parar acá, respiras y cuentas. Uno, dos, tres y te quedas. Uno, dos y respiras otra vez. Uno, dos, tres. Uno, dos y otra vez. Bien fácil que está, es para los hombros, para ayudarlos a tonificarse.